...en casa y súper fácil, pueden contar la cantidad de letras que tiene su nombre con el apellido de su papá a un solo dígito o en este caso la cantidad de letras que tiene y dice el primer año que haces, el primer cambio en tu vida que te paras frente a la sociedad ¿Se puede hacer, podemos sacar como le va a ir a la canción, con el nombre de la canción o es con personas? Por supuesto, le vamos a sacar a la canción Le vamos a sacar a la canción y también vamos a hablar de cómo comenzó esta banda, o sea, en qué momento comenzó Ustedes saben que ahora, yo estoy incorporando los libros, el número de DNI porque vos podés ser Mariana Pérez Hay millones de Mariana Pérez, pero hay un DNI que es único Claro, como Pablo Jiménez, a Pablo le pasa A mí los números no me dan Avancemos, vamos Vamos a avanzar ¿Está animándome, te copa? ¿Podemos ser Melina Lescano? Ella va a copiar con su propia letra los números, su nombre completo Hacele de Jope ahí Mis hermanos son astrólogas y tarotistas las dos, entonces yo creo mucho en un trabajo Yo también De cualquier manera Hay de todo en todo, todo como todo Me parece que es como los extremos siempre son malos Igual quiero dejar claro que mis consultas son muy cortitas Que no sano, no curo, no tengo poderes, nada de todo eso Para que la gente, me falta tu fecha Y que la gente tiene que saber que también hay un trabajo Por ejemplo, yo quise cruzar la frontera para mostrar mi trabajo Y todo fue con mucho sacrificio O sea, con mucho sacrificio Tengo hijos chicos, me tuve que ir, vine hace días Es terrible todo lo que te pasa Te agarra como... hasta me intoxiqué Parece como... Me gusta, me gusta, perdón Me gusta porque van cayendo los agapornis de a uno Van cayendo de a uno ¡Es excelente este programa! Excelente Van entrando los agapornis Pará, si dura media hora más, no sé qué hacemos la tribuna acá Igual estoy recaliente que ya termina el programa Pero sigamos A ver, pará Bueno Sí, sí Pará, yo no me saque del aire No, nunca Podemos cantar un poquito mientras Pistarra No, ya está Mirá que rápido lo hizo ¿Ahí está? Sí, ya está Pero pará, nunca nadie usó la piscina así en la vida ¿Qué hubiese pasado? Bueno Ella tiene... Mirá ¡Qué miedo! Su nombre tiene 13 letras ¿Qué significa? Que ella a partir de los 13, muy jovencita A partir de los 13 años se paró frente a la vida Dijo, acá estoy yo ¿Vos sabés que todas las personas que le ponen? ¡Sí! Todas las personas que le ponen nombres cortitos a sus hijos Maduran muy rápido Y todas las personas que le ponen esos chorizos de nombres No se van nunca de la casa Así que por favor no le pongan esos nombres ¡Ay, le pongo 9, no es al mío! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! A los 13 años se paró frente a la vida Cada 13 años tendrá esta famosa oportunidad de cumplir el destino Si está escrito el destino Sí, hay una parte que está escrita Hay otra del libro albedrío ¿A los 19 años te acordás que te pasó? Tenés una marca ahí fortísima ¡Ay, la cosa! ¡19 años! ¡Un miedo! Pará, no, iba a ser una bolsería Capaz que a los 10 años no hubo algo malo ¿No fue la primera vez a los 19 años? ¿La primera vez a los 19 años? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Emociona que la peguen! Como mi primer amor y mi primera vez Ok, ok, sentí Claro Es como que empezó los 19 O sea, es que los 9 nunca se suman Entonces dicen que los 9 son como los guías espirituales El 1, que vendría a ser el que tiene factores Acá estoy yo, volví a empezar Son ciclos que se renuevan Después ella tiene un cambio muy marcado a los 25 Que no estuvo tan bueno Y después tiene a los 31 años Ahora, el volver a empezar Y mirá ¡Volver a empezar! ¡Ya vieron ayer que el vuelvo de la empresa! ¡Vamos, Lerner! Esto es re importante Los 31, 3 más 1 te da 4 Son bases sólidas Todo lo que construyas ahora Te acompaña al 4 ¿Cuántos son ustedes en el grupo ahora? 8 Ok, vos vas a vibrar muy bien con 4 de esas personas ¡Uuuu! ¡Esperá! ¡En su corto, chau! ¡No, no, no! ¡Con 4 no! ¡Saquemos al turco! ¡Cuántos más que no está! A los 31 años O sea que vos ya tenés abiertos canales a partir de abril Ya empezaste a vibrar Hace un montón Y gracias a Dios Este año tenés el 12, 3 Que empieza a funcionar muy bien Lo tengo anotado acá Para que lo vean En el mes 12 O sea que tú Tu motor Es en el mes 12 ¡Oh! ¡Es verdad! Esperá Te quedan venidas No, no, no Y esto lo tengo que decir Porque esto es re importante A ver, para, para Ya nos vamos El año que viene Tiene el número 13, 4 Los 13, 4 son bases recontra sólidas El próximo abril Tiene que ser tu momento ¡Dale, abril! ¡Dale! ¡Qué presiones! Vas a tener propuestas laborales Soculares Que si bien Te van a sumar para la banda ¡Ay! Tengo una que está ahí Está ahí A ver, el micrófono Bueno Ojo No te explotes como la otra vez Tiene que servir Y te tenés que divertir Viene la prosperidad Hace todo lo que puedas hacer en el 2020 El 2020 para la Argentina va a ser un poco duro Porque tiene el año 7 Son 7 días de la semana 7 notas musicales Es como terrible hasta julio Ya nos vamos Pero más duro Más duro Sí, va a ser duro Nuestro año va a ser cuando tengamos 211 años En el 2021 A partir de agosto ¿Ese es el cota? Ahí pega la vuelta a la Argentina Bueno Bueno, la próxima vengo Para Navidad A ver...